Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza, me van a operar prontísimamente, que mira te conmueve. Sí, me gusta mucho el tema. Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. Juan Sodor compartió, a través de su cuenta de Instagram, un importante mensaje. Confirmó que su novia, la conductora Paulina Mercado, se encuentra hospitalizada en preparación para una cirugía crucial y delicada. Este anuncio llega después de que Paulina Mercado reveló, el pasado 15 de noviembre, que sería operada debido a un tumor en la cabeza. A pesar de no haber ofrecido detalles específicos sobre su condición, dijo que se sometería pronto a una intervención quirúrgica para la extracción del tumorcito. En el mensaje de Soler, se puede percibir la preocupación y el ánimo. El actor decidió transmitir un mensaje de tranquilidad a sus seguidores, expresando la fortaleza, la calma y la valentía con la que enfrentan esta cirugía. Llegando al hospital con mi nena, escribió Juan Soler en un video en que anuncia su llegada a la clínica. Hola. ¿Cómo están? Aquí vamos a ingresar al hospital. Qué lindos son gracias por estar tan alpendientes de mi amada Pau, expresó Juan Soler. Mientras que Paulina Mercado compartió, ay si estamos muy tranquilos, muy contentos. Prometí que Juan va a estarles avisando, así que él va a estar documentando todo. La incertidumbre y el miedo son inevitables ante una operación de tal magnitud. Y tanto Soler como Mercado han sido francos respecto a estos sentimientos, pero se mantienen positivos en que todo saldrá bien. Paulina Mercado dedicó romántico mensaje a Juan Soler. Paulina Mercado conmovió a sus seguidores con un emotivo gesto hacia su novio. En una publicación en redes sociales, la conductora expresó su gratitud hacia Soler por ser su apoyo incondicional en estos momentos difíciles. Gracias por sostenerme en estos momentos. Juan Soler, te amo. Recordemos que Paulina Mercado expresó que este tema de salud los ha hecho crecer como pareja y que se ha sentido apoyada por el actor. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la conductora. Juan Soler no ha brindado nueva información sobre el resultado de la cirugía de Paulina Mercado. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.